feliz navidad felices fiestas familia bienvenidos a la nueva táctica meta de fifa 22 estamos a 26 de diciembre y vamos a ver una táctica que ha vuelto a estar chetada y unas instrucciones que han cambiado un poquito ya sabéis que yo utilizo dos tácticas una ya la tenéis en el canal os lo enlazaré en el comentario fijado del vídeo que estáis viendo y la otra es esta lo pongo en defensiva nos vamos a volver a la 4231 está la táctica que viene arriba a la derecha ya sabéis que fifa siempre va implementando pequeños cambios durante el parche incluso no te dicen lo que va cambiando pero vais notando por ejemplo que de repente os meten muchos goles de cabeza de repente el pase atrás de la muerte pues no funciona tanto los jugadores no llegan a enganchar siempre el balón se queda atrás pasan cosas raras vale esos son cambios en el gameplay y esos son cambios que después se notan en el meta y la táctica pues pasa exactamente lo mismo y van cambiando cositas que antes funcionaba en estilo defensivo vamos vamos a ponerlo en equilibrado antiguamente el repliegue funcionaba muy bien y el presión tras perder la posesión que presiona durante 7 segundos también funcionaba muy bien vuelve a estar meta estar equilibrado anchura 50 el equipo en defensa si lo pones en 40 que antes funcionaba mucho que era como bascular el equipo ahora te deja las bandas destrozadas entonces tienes que ponerlo en 50 incluso si tienes centrales muy lento te recomiendo que lo pongas en 55 pero si no es el caso en 50 vale profundidad 60 por cierto la plantilla si la estáis viendo por aquí ha habido pequeños cambios si queréis ver los vídeos anteriores que he subido os explico y vais a ver vosotros en vuestros propios ojos el cambio tan bueno que ha pegado la plantilla por fin tenemos una plantilla de 3 millones la verdad que estoy muy orgulloso a esta altura del año de haber conseguido eso sin meterle prácticamente dinero al juego vale en plan de juego balones largos estaréis viendo que muchos jugadores pro player tienen por ejemplo arriba lo típico mbappé ginola y juegan que llegan al área de prácticamente un triangulazo un balón largo o tienen el balón siempre cogiendo la espalda a los defensas el truco antes era real me rápido y ahora lo meta de balones largos esto funciona muy bien está rotísimo en creación de oportunidades equilibrada aquí es lo que está bien ahora ante era pase dirigido e incluso desmarque en ataque pero ahora en equilibrado va muy bien por las instrucciones individuales que vamos a meterle a los jugadores ahora en cada puesto vale en anchura 55 la 4 2 3 1 vuelve a estar muy meta el equipo lo vais a ver que están muy compactado dentro del campo y arriba va a llegar fácil y para defender vaya a estar en bloques de lujo vaya que no te imaginas lo ven que funciona la formación en futbolista en el área yo pongo 5 es recomendable poner 4 pero yo pongo 5 es lo que a mí me funciona y por mi forma de jugar es lo que me va muy bien valen córner 1 y en falta 2 por las tácticas ensayadas si no tienes táctica ensayada directamente tirada puerta o sacas en corto ponle 1 la formación 4 2 3 1 por puesto yo os recomiendo centrales con ritmo a esta altura del juego los centrales con ritmo la verdad que son bastante asequibles centrales que tengan más de 81 de ritmo es muy asequible están todas las cartas muy bajas de precio lateral es muy defensivo porque prácticamente vamos a atacar con cinco jugadores entonces los laterales no nos van a hacer falta y nos van a hacer falta para defender entonces laterales defensivos medio de campo siempre uno destructor y otro destructor pero que tenga un poquito de pase un media punta loco tipo fake y sbc benzema incluso el flashback messi hay 20.000 de bruin hay 20.000 jugadores que puedes poner en este puesto en bandas jugadores que realmente no son bandas son como el mc o entonces gente que tenga yo recomiendo que haya uno que tenga cinco de pierna mala vale para ser un poco imprevisible a la hora de defender y que tenga ritmo y otro que tenga mucha técnica yo en este caso tengo fake y que es como un mes y locos pero me funciona muy bien y la verdad que esto lo he hecho porque me tocó neymar y neymar utilizado delantero antes jugado de otra forma pero lo que pide el juego ahora mismo un delantero rápido que tenga skill y si no se te dan muy bien las skill pues alguien de 5 de pierna mala lo perfecto en neymar que tiene tanto 5 de skill como 5 de pierna mala y ahora ha bajado de precio a 400 mil moneditas la verdad que asequible pero si no lo tienes prioridad es lo que acaba de explicar antes vale ahora nos vamos a las instrucciones de jugador aquí recordaréis que esto estaba aquí siempre he chetado y lo avisé que esto funcionaba muy bien cuando tú tenías esto aquí y así te arreglaba algunos problemas que te evitaba algunos goles de vez en cuando y no tenía nada en contra vale no era nada malo pero tenía cositas buenas ahora vuelve a estar bien tenerlo en equilibrado sino el portero se vuelve como tonto en algunos centros hace unas salidas a media que te marcan de vaselina las vaselinas vuelven a estar muy chetada los centrales no tocamos nada lateral quedarse atrás al atacar solo me preguntaréis mucho que por qué no pones el tema de avance cuando pones avance el lateral tiende a atacar un poco más de lo normal entonces no lo vamos a tocar en defensivo vamos a poner él el mcd defensivo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y el mcd que es un poco box tubos también lo vamos a poner quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro si quieres aquí para intentar recuperar y lanzar contras puedes poner intercepciones agresivas que eso es que el jugador va a intentar siempre cortar un poco más de la cuenta el pase pero bueno también va a desgastar de un poquito más el tema de la estamina vale el cansancio del jugador la fatiga sube aquí en el puesto de mc o entrar al remate vamos a utilizar a messi prácticamente para enganchar con el delantero y que llegue al área siempre cuando entremos por banda tengamos como dos delanteros en el área que es siempre más difícil de defender el mc o izquierda que actúa como de extremo entrar al remate igualmente y el derecho entrar al remate también y arriba el delantero vamos a ponerlo todo en equilibrado por defecto y apoyo en defensa quedarse arriba vamos a tener un tío punta de ataque eso lo que va a hacer es que nos va a alargar el equipo y al alargar no el equipo van a estar todos como escalonados muy bien posicionado jugando como bloque siempre si pones que baja defender la verdad que va a tener problemita y si pones que el jugador tire mucho desmarque va a estar en el equipo como partido vale entonces yo lo que recomiendo la plantilla que tengo actualmente es esta a punto de producirse un cambio muy grande este jugador es que lo estoy probando ahora porque me tocó intransferible como lo estáis viendo por aquí y es muy muy bueno vale 100.000 moneditas yo creo que esta tarde bajará con el tema del evento de los sobres ya sabéis que hay evento de sobre y mi revulsivo que sé que os gusta también verlo es este jugador yo creo que ahora mismo es el mejor revulsivo del juego está rotísimo vale 12.000 monedas no tiene sentido john que es una vez un sbc es muy bueno también es muy parecido a h h moping este a champón faja que también es un sbc si os dais cuenta todo del mismo perfil algunos con más skill otro con menos de kill mbappé este que está rotísimo la gente dice que no pero este mbappé está rotísimo tiene el body type tiene los movimientos del juego igual lo único que tiene es un poquito los números más nerfeado pero es buenísimo benzema flashback que está ahora mismo de revulsivo también es un jugador buenísimo como estáis viendo 250 y un partido jugado 238 goles 95 asistencia vale o sea esto es el jugador más roto por precio que yo probé este año además estos rasgos de futbolistas marcan mucho la diferencia y tener en cuenta que estos son números que yo he jugado siempre fue champion y división rival en división élite la división más difícil que hay si estos jugadores por ejemplo tú estás en cuarta división o quinta división está empezando a jugar tiene muchísimo más poder a la hora de moverte porque los jugadores van a defender un poquito peor aquí tenemos este jugador que la verdad me dio mucha pena que me tocará en el icono porque no le estoy dando uso ninguno de hecho seguramente lo termine metiendo en algún sbc y entrenador vía ira simplemente porque me gusta me hizo gracia la posibilidad de tener un entrenador que pudiera tener también la carta de jugador y esta defensa que es una opción baratita que os quería recomendar vale me salen transferibles rojo lo probé en un foot drive y la verdad que este jugador es muy muy bueno vale muy poco es muy alto es muy sólido y es muy parecido a este jugador que tenemos aquí un poquito más lento pero es muy parecido a este jugador así que si lo tenéis en rojo o queréis ficharlo para probar este if de 82 es jesucristo vale así que nada espero que os guste vaya a probar la táctica os recomiendo que veáis los vídeos anteriores porque hay cositas muy interesantes y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao